Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar abriendo mi cajita de BoxyCharm. Pero este video lo quise hacer diferente, o sea quise mostrarle lo que me llegó en BoxyCharm y también ponerlo en mi rostro. So yo empecé con la paleta Dose of Colors. Es una paleta que trae 5 colores mate, o sea sin brillo, y son de tonos oscuros. Y es una excelente manera de agregar audacía y visibilidad a la apariencia de tus ojos. Lo único que no me gustó mucho de esta paleta es que tiene mucha caída. El polvito se cae demasiado y es muy regueroso, por eso no me gusta mucho. Tampoco me gusta mucho que los tonos son muy oscuros. Sí tiene tonito claro como con el color que yo empecé. Pero como que en la entrada del ojo uno quiere como que ahí se vea un poco más cremoso y brillante. So para hacer eso tendrías que usar otra paleta que sí te ofrezca estos tonos brillantes y claros. ¡Gracias! ¡Gracias! So aquí con mi dedo voy a coger del segundo color a la derecha y lo voy a poner en mis párpados. ¿Cómo sea que se llaman? Pero anyways, eso es lo que estoy tratando de hacer para que el color sobresalga y se vea más. Porque cuando te lo aplicas con el dedo como que coge más color y como que se nota más. Pero esta paleta tiene tono muy oscuro y yo que soy prieta de en sí, entonces como que no. No sé. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el principio? El final. ¡� üz�, quizá! Pero, aquí vamos, no estoy poniendo abajo del primer tono de la paleta, que viene siendo el color Wintestein. Vino. ¡W millennial! Ya, which one me está poniendo abajo. vamos a poner un poquito de máscara, Better Than Sex Mascara, Mascara de Too Faced, me encanta y ya la compraría otra vez no bueno yo no la compré, vino en boxycharm pero anyways como ya lo dije antes, Dose of Colors Eye Shadow Palette, Dose of Colors Palette de los ojos, vino en boxycharm por mes, me encanta el color rosado, color oro que trajo, brillante, muy linda, no me gusta que los colores se caen demasiado, sea el polvito y ya ok, ahora estoy usando la base de Tarte, Clay Amazonian creo que se llama, algo así, Amazonian Clay so mientras me pongo la base, sigan viendo, o sea, me la voy a poner fuera de cámara o voy a cortar ese pedazo porque el video va a ser muy largo lo próximo que llegó en mi boxycharm fue este highlighter de Steve Laurent esta fórmula de resaltador de gelatina es hinchable, liviana, mezclable, resistencia al agua y muy divertida de usar te la puedes poner con una brocha o simplemente con tu dedito creo que si me lo hubiese puesto con el dedo me hubiese ido mejor aunque no sé si mi tono de piel es muy oscura para este highlighter no sé, la próxima vez que lo trate lo voy a tratar con mi dedo en vez de con una brocha ya lo próximo que viene en mi cajita fue el lápiz delineador de la marca Juntinblue el color nude natural oscuro lo que más me encantó de mi cajita es este brillo para el labio que le da volumen a tus labios de la marca Iconic London es súper suave y se siente bien rico en el labio un brillo para poner los labios más gordos para poner los labios más gordos y es súper cremoso tiene como un olor a menta y un sabor a menta también también si funciona porque tú sientes como esta cosita como ardiente en tus labios yo me lo puse arriba del delineador de Juntinblue que les mostré anteriormente y esto fue lo que llegó también en mi boxy charm y lo último que llegó en boxy charm fue touch in soul es una crema para el rostro dices que es súper buena ¿por qué buena? vamos a ver por qué buena un rostro brillante el cual yo necesito olvidemos la razón para qué sirve la crema lo importante es el paquete wow me encanta me encanta, me encanta el paquete el color rosado el detalle en el paquete de cómo se ve y dice vidrio o sea, vidrio o sea que te va a dejar tu cara así mismo como esto como un vidrio pero ya me encanta como abre el paquete y como pueden ver no trae casi nada o sea, no sé cuánto vale pero si esto vale 48 dólares o más de ahí por este chin oh my goodness tienes que dejarte la cara de oro tiene un leve olor no huele mucho tiene un leve olor suave me encanta el olor vamos a ver cuánto cuesta todo me sorprendió mucho que Boxycharm no tuviera un tema este mes como siempre tiene mucho tema este mes no tuvo un tema pensaba que iba a tener un tema de Halloween pero no, no tuvo ningún tema de Halloween como pueden saber ya están introduciendo Boxycharm Premium y mandaron la información aquí como registrarte y todo eso para Boxycharm Premium entonces vamos a empezar por la paleta Dose of Colors Eyeshadow vale 32 dólares después la crema oh, vale 32 dólares también Iconic London vale 26 dólares Highlighter vale 26 dólares y el lápiz no sé dónde lo tiré vale 5 dólares entonces vamos a sumar todo eso oh ya te vi lápizito vamos a sumar todo eso para ver cuánto fue el valor de la cajita de Boxycharm este mes 32 más 32 más 26 más 26 más 5 un total de 121 dólares so, nada mal por 21 dólares al mes so, el que quiere saber qué es Boxycharm Boxycharm es una membresía por 21 dólares al mes donde te mandan desde 4 a 5 productos todos los meses el cual tú puedes tratar y decirle si te gusta para comprarlo cuando tú quieras y son productos de tamaño completo no son pruebas son productos de tamaño completo el cual lo puedes usar por un buen tiempo y ver si te funciona si tú quieres suscribirte a Boxycharm te voy a dejar los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción para que entre y te suscribes a Boxycharm y empiece a recibir estos productos porque si tú vas a Ulta o a Sephora a comprarlo por ti mismo no te van a salir al 21 dólares al mes no, te van a salir más caro y es una oportunidad para tu encontrar un nuevo producto ver que te funciona, ver que no te funciona en vez de ir a la tienda y pagar 32 dólares por ello y después termina no usándolo o sea, ya esto es una buena opción aunque ahora Boxycharm en noviembre va a subir a 25 dólares al mes Boxy Premium va a ser 35 dólares al mes y también está Boxy Lux Boxy Lux es cada 3 meses y son 28 dólares arriba de los 21 dólares que normalmente pagas por Boxycharm o sea, ahora serán no sé si van a subir el precio de Boxy Lux cada 3 meses pero si van a ser 25 por Boxy Lux al mes quiere decir que van a ser 28 más los 25 cada 3 meses so, si quieres para registrarte a Boxycharm Premium ya tienes que ser un miembro de Boxycharm regular so, si ya eres un miembro de Boxycharm regular y quieres inscribirte a Boxycharm Premium lo puedes hacer so, si quieres solamente recibir Boxycharm Premium lo puedes hacer pero ya tenías que ser un cliente de ello para hacer eso so, si quieres inscribirte a Boxycharm solamente por 21 dólares al mes bueno, 25 ahora empieza en noviembre y después sube a Boxycharm Premium que son 35 y son de 7 a 8 productos tamaño grande una buena oferta so, eso es todo por hoy esto fue todo lo que recibí en mi cajita espero que les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo bye